Entre tanto, el presidente electo de Colombia, Iván Duque Márquez, sostendrá su primera cumbre con los 32 gobernadores del país. Esto será el próximo 25 de julio. Durante el encuentro se abordarán temas como salud, educación, infraestructura y seguridad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucha atención. Temas tan importantes como la salud, la educación y la seguridad en las regiones serán algunos de los que se van a tratar en esta primera cumbre que serán los 32 gobernadores del país con el presidente electo Iván Duque. El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Felipe de Córdoba, nos amplía la información. Es una gran reunión, demasiado importante para la Federación de Departamentos y nuestras 32 gobernaciones, de las cuales tocaremos temas como infraestructura, educación, salud y todo el esquema de seguridad. Muy importante plantear temas delicados como para nosotros y sensibles como la financiación del país, Hay temas como la metodología del DANI de verificación, porque ustedes han visto que se nos han disminuido alrededor de 650 mil millones de pesos que van para la salud y la educación. Según Felipe Córdoba, otra de las problemáticas a tratar que viven los departamentos son los asesinatos a los líderes sociales. La problemática muy sonada sobre el tema de las amenazas con los líderes y la supuesta responsabilidad que quieren cargar a los señores gobernadores que efectivamente no se tienen, ya que no tienen la capacidad económica ni legal para poder acceder a tener cuerpos de seguridad o de generar esa seguridad para estos líderes dentro de cada uno de los departamentos como tal. Gracias.